Mi pobre padre a minero soy Con mi azadón y mi pala nací Y en un día gris, sin olor y sin sol Dispuesto a luchar, a la mina fui Cargar ese ex-tentón y descargar Es tu misión viejo, hay que aguantar Tu recompensa, pobre Jones, la tendrás Cuando echo polvo, descansarás ya ¡Ey! Desde que asoma el sol, me debo al contón Y soy para el capatazo, un número más Mi nombre es inquietud y preocupación Pero suelen llamarme, pobre Jones Cargar ese ex-tentón y descargar Es tu misión viejo, hay que aguantar Tu recompensa, pobre Jones, la tendrás Cuando echo polvo, descansarás ya ¡Gracias! 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 Tu vida triste y loca, pobre Jones, cada vez dirán los que vendrán a mi funeral. Y la gente dirá, fue un maliente y murió luchando hasta el final. Cargar sex de talks y descargar es tu misión, viejo, hay que aguantar. Y la gente dirá, fue un maliente y murió luchando hasta el final. And another day over, a different tempo. So Peter, don't you call because I get done. I held my soul to the company store. ¡Gracias!